Evangelio Aleluya Capítulo 14 Tenemos hoy al hermanito Martín Nieves Lucha Santo Aleluya Aleluya Gloria a Dios No tenemos hermano Juan 14 Verso 27 Verso 27 Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Bien vamos a leer la palabra La gloria del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo y la Iglesia dice Amén Venga hermano La paz os dejo Mi paz os doy Oiga bien ahora Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Levante la mano a su vecino Venga factura Padre en el nombre de Jesús En esta hora te doy gloria Te doy honra Hemos sentido tu presencia Te hemos adorado Te hemos alabado Pero ahora aconsejanos Redargúllanos Enseñanos A través de tu palabra Y ayúdanos a nosotros Que tenemos la responsabilidad En este altar De dar esta palabra Pero háblanos a nosotros Primero Padre Todos te lo pedimos Humildemente Señor En el nombre de Jesús Amén Mira a su vecino y dígale Si recibiste lo que Dios te dio Usalo A su nombre Cierre la puerta Para que nadie se salga Aleluya Aleluya Gloria a Dios Quiero hablar de una palabra Tiene tres letras Se llaman paz Aleluya La paz es un reflejo Y señal Y señal De que Dios está En nuestro corazón Es además un fruto Del Espíritu Santo En el libro de Galatas Capítulo 5 Verso 22 Dice la palabra Más el fruto del Espíritu Escucha bien Es amor Uno Gozo Dos Y paz Es el tercero Después sigue paciencia Veritidad Bondad Pero no de eso No vamos a hablar ahora Pero el fruto del Espíritu Es amor Joy Peace Peace es el tercero Y luego continúa Lo sufrimiento Kindness Goodness Fíjense Fíjense que paz Ocupa el lugar Tercero Que es el del Espíritu Santo Aleluya Y mucha gente dice Yo tengo el Espíritu Santo Y hay que creerlo Porque lo dice Pero A veces hay unos Unos avances Que no demuestran Ese fruto del Espíritu Yo quiero que ustedes digan Este mensaje es para mí Olvídese de que está al lado Olvídese de decir Lo menos atravesado Usted lo menos atravesado Eso no tiene que ver nada con eso Diga este mensaje es para mí Y que trabaje con mi vida A su nombre Gloria Ahora ¿Qué cosa? Es paz En hebreo Es shalom Se refiere Se refiere A un bienestar Quietud Tranquility Es un estado En que no hay guerra Ni lucha Entre dos o más partes Acuerdo Paz también es un acuerdo Para poner fin a una guerra Es un estado De reposo Y tranquilidad Escuche bien Pastor ¿Y a qué viene eso? El mensaje es para ti Ve a ver por qué Dios Te está hablando a ti De hoy de esto A su nombre gloria Ahora ¿Quién es el padre De la paz? ¿Quién es el padre De la paz? De la paz Isaías 9 Dice que Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado El principado Sobre su hombro Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Y príncipe De paz Isaías 9 El Espíritu Santo El Espíritu Santo Cuando fácil Me altero Así que si la casa Entre un matrimonio Está fallando Lo que estamos hablando aquí Que lo mismo ella Le habla alto a él Que le habla alto a ella Tiene 2% del Espíritu Santo Necesitan buscar Un 98% del Espíritu Santo Porque una de las cosas Que usted y yo Debemos exhibir Primero nuestra franquilla Nuestros hermanos Y el mundo Y el mundo Es paz En una oportunidad Hubo un varón Que iba para una oficina Pero en el camino Alguien se le atravesó En el carro delante Cosa que pasa todos los días Le pasa en la tía A mí también Y entonces El varón que iba en el carro Le pintó ¿Por qué hiciste eso? Like saying ¿Por qué hiciste eso? Pero el que iba alante Le enseñó Dos otros dedos De la mano Pero el que iba alante Showed a couple A couple of fingers In the hand Pero El creyente Bajó la ventadilla Bajó la ventadilla Brought the window down Bla 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 Se fueron Y el tráfico ¿Ahora qué pasa? Los dos Por la misma oficina Y estaban preguntando El estatus De la persona ¿Quién era? El estatus De la persona ¿Quién era? ¿Quién era? El creyente El varón Muy orgulloso Le dijo A quien estaba En el front desk En la cabeza Yo soy un varón De Dios Yo soy un siervo Yo soy un siervo De Dios Yo soy un hombre De Dios Pero el tercero La línea Pero el tercero En la línea Era el de los dedos Era el de los dedos Era el de los dedos Cuando el varón Se mira Cuando el varón Se mira Porque Él se tomó Con los dedos De nombre Se tomó Con la cara De él he came to his face bajo la temperatura his temperature went down al estado real en el estado en el estado real en el estado real en el estado real porque no era lo que él decía era como estaba era como estaba yo sé que aquí a nadie la pasa porque aquí todos tienen 120% de espíritus aquí nadie se incomoda esto es por lo que están viéndolo por la internet necesitamos a Dios necesitamos a Dios por eso Jesús dijo él es el príncipe de paz volvemos a Juan otra vez lo tiene Juan 16.33 Juan 16.33 dice estas cosas he hablado para que en el mundo que permite que hay paz en el mundo tendré esa aflicción pero confiar yo he vencido a todos o sea ya Dios nos estaba avisando a nosotros que vamos a tener muchos momentos donde vamos a ser provocados a fallar a fallar la paz tú quieres dar testimonio en tu trabajo mantén paz y el jefe te puso y el otro no sé qué y tú paz y paz no quiere decir que tú no reclames tus derechos no me vaya a confundir no me vaya a confundir usted tiene razón reclámenlo pero no se me borote pero no se me agotó porque entonces ahí perdimos ya perdimos la paz y al final ¿sabes qué hermano? con un subión de esos de voltaje del mundo ni hablamos bien ni pensamos bien por último damos mal testimonio el señor nos está avisando en el mundo tendré aflicciones va a confiar yo he vencido al mundo entonces qué es lo que tú y yo tenemos que querer yo no sé si usted se lo pide a Dios yo le pido a Dios paz pastor ¿por qué tú le pides paz al Señor? porque a veces porque a veces a veces a veces a veces a veces a veces yo mismo me descalifié a veces a veces ¿cómo tú puedes decir eso? ¿qué quieres que te diga mentiras? ¿me quieres que te diga mentiras? ¿me quieres que te diga mentiras? mejor trabajamos con la deficiencia que tenemos ¿no? maybe the better way is to work si reconocemos que tenemos la deficiencia si reconocemos que tenemos la deficiencia and she says she says I told you this y empieza y yo te dije y tú me dijiste y yo te dije and I told you and you told me starts y si alguien oye eso and if somebody hears that y conoce la palabra that knows the world the word and where's the peace of that marriage aleluya hermano podemos hablar con las lenguas que podamos hablar we can speak all the time that we wanna podamos lanzar que nos gusta mucho y que siga lanzando en el espíritu we can dance in the spirit like we like it podemos diezma podemos podemos ofrendar podemos predicar we can preach pero si tú no le demuestras este mundo but if you don't demonstrate to this world que tú tienes paz that you got peace what is the difference then between you and the world si el mundo lo que hace es fajarse because the world it fights ofenderse discutir offend each other yes entonces ustedes y yo tenemos que pedir a Dios paz you and I have to ask God for peace yo no sé pídasela para usted ask ask it Dios se la va a dar porque de la otra manera no resolvemos nada porque de la otra manera no resolvemos nada salmo 4 verso 8 en paz hay gente que no duerme ¿por qué no duerme entonces? hay aquí lo dice en paz me costaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me hace vivir confiado I will lie down in peace and sleep for you alone oh Lord make me dwell in safety como un nacido del Espíritu de Dios sellado por el Espíritu de Dios sealed by the Holy Spirit que tiene la paz de Cristo que tiene la paz de Cristo que va a decir a mí que no puede dormir que es going a mí que no puede dormir don't feel bad if there's somebody that can't sleep but what God is telling you is to ask him for peace I've told that many times and I'm going to say it again we're supposed to before going to sleep ver películas de acción we're not supposed to go and see action films before sleeping going in and everything seeing gossip and watching the TV and watching all the news because all of them are negative eso es lo que te quita la paz pues mira yo te lo cambio por otra cosa ahora te voy a contar y dile Señor dame paz que tu siervo tu siervo va a dormir que rico poner la cabeza en la almohada y comenzar a adorar a Dios dormido cuánto adora a Dios dormido adorándolo dormido pero la mayor adoración que usted hace dormido es rocar ahí mismo en el Salmo 3 el 5 y el 6 mire hermano lo que dice la palabra yo me acosté y dormí y desperté oye porque despertó porque Jehová me sustentó ahora mírese mira el verso 6 dice no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí es una persona que tiene confianza en Dios es una persona que está experimentando paz me quieren matar pero mi Señor me va a salvar pero mi Señor me va a salvar Pedro preso dormía en la cárcel hermano cuando el ángel lo vino a buscar estaba dormido en medio de la tormenta Jesucristo dormía en la prova del bote tú sabes por qué a veces no duermes porque tiene un revolú una mente porque tienes una menta en tu mente eso es lo de Dios tengo este problema Dios todo después que ore después que ore toma y apareció otro por acá toma si usted se acuesta a pensar y a tratar de arreglar todos los problemas que usted tiene con todo el peronicio y todo el respeto que no va a dormir y lo triste el caso es que tampoco lo va a arreglar y lo va a resolver cuántos se han despedado aquí un día a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana a esas horas no aparece nada positivo todo el día todo lo que te viene a la mente es malo y entonces de parte de qué viene y qué hace casi todo el mundo se queda en la cama dando vueltas para la derecha y para la izquierda una hora dos horas tres horas en vez de tirarse arrodillarse y decirle Señor estoy desesperado dame sueño dame paz y quita todo el pensamiento negativo del medio eso lo hace una persona que es dependiente de Dios la persona que no depende de Dios no va a hacer eso aleluya el verso central dice algo que me impresiona yo no la doy como el mundo la da entonces no podemos ser amigos del mundo para poder disfrutar de la paz pues es un regalo de Dios y viene de Dios pero una cosa dice que el mundo la da como el mundo la da o sea el mundo da una paz si dice que no la da como el mundo la da que sí que Dios el mundo da paz pastor Nicolòdico dice ahora que la paz del mundo es temporal y la de Dios es temporal y Dios la paz es eterna si compras una ropa que le guste si compras un zapatico que le guste como a mi que me gustan los zapatos un zapatico que le guste como a mi que me gustan los zapatos no importa lo que tú me digas si yo tengo mis zapatos ahora imagínale cuando el diablo vea con un mochín tú le digas no importa lo que tú me digas porque yo estoy en la paz de Cristo no importa lo que me digas yo estoy en la paz de la paz ay 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 a su nombre a su nombre en el libro de Juan mira está hablando de amistad de amistad dice que no podemos ser amigos del mundo porque es la paz que el mundo da no es la paz que Cristo da el primero de Juan hay un pasaje mítico aquí 2.15 comienza dice no amáis al mundo mira ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en el mundo no amáis al mundo o las cosas en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en el mundo porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo for all that is in the world the lust of the flesh the lust of the eyes the pride of life is not of the Father but is of the world but this is why I just spoke to you this is the temporary dice y el mundo pasa es un deseo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre and the world is passing away and the lust of it but he who does the will of God abides forever cuando Dios dice que no nos ha dejado que nos ha dejado su paz es para que tengamos una vida de victoria y de felicidad ahora yo he visto usted si quiere busque el estudio usted estudie hay una cantidad de cristianos infelices unhappy ¿por qué usted cree que son infelices? porque han hecho un compromiso con Dios y lo que están haciendo lo están haciendo a regañadir por ejemplo yo dejo de beber por Dios por Dios pero cuando veo a la gente bebiendo me da envidia yo dejo de bailar pero cuando veo a la gente bailar las patinas se me van entonces son gente amargada porque están haciendo en contra de la voluntad de ellos porque porque las cosas para Dios se hacen genuinamente cuando yo decido hacer algo para Dios no me importa nada más yo decido hacer esto para Dios y lo vemos porque la gente cambia de iglesia y cambia de paz y cambia de la forma de ser ¿este es el hermano? ¿este es el hermano? ¿qué pasó? se ponen un uniforme diferente enseguida entonces lo que estaban haciendo no lo estaban haciendo de corazón esta gente no tiene la paz de Cristo es que tiene la paz de Cristo tomó la decisión está tranquilo con la decisión está disfrutando la decisión y está feliz y está feliz como el hermanito ahora ve feliz 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 esto no podemos estar recibiendo a Dios porque regañamiento mire hermano Dios no necesita eso hermano Dios no necesita hombres y mujeres de verdad que se comprometan y que lo que dejen para Dios lo dejaron y se acabó a su nombre gloria voy cerrando aquí causas que producen la pérdida de paz o que demuestran que no se tiene dicha paz voy a mencionar aquí tres ejemplos y el primero se encuentra en primera de Samuel 16-14 vamos a leer el verso 20 23 nada más aquí hubo un hombre que pecó Saúl y el pecado lo separó de Dios amén ahí en el verso 23 dice y cuando el espíritu humano de parte de Dios venía sobre Saúl David tomaba el arpa y tocaba con sus manos y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu humano se apartaba de él and so it was whenever the spirit from God was upon Saúl that David would take a heart and play with his hand then Saúl would become refreshed and well and the distressing spirit would depart ¿qué tenía Saúl? ¿qué tenía Saúl? falta de paso el hombre no podía dormir ni de día ni de noche había un espíritu humano que lo venía a perturbar a diferencia que el espíritu humano no lo mandó Satanás sino lo mandó Dios pero la diferencia fue que el espíritu el espíritu no lo mandó lo dice lo dice Dios ¿por qué? porque fue contra de Dios se reveló contra de Dios entonces de esta manera se pierde la paz ¿con qué? con el pecado con el pecado número dos el no haber sido sellado con el espíritu santo mire el ejemplo está en Pedro el ejemplo es en Pedro Pedro ¿qué pasó con Pedro? si Pedro es tremendo bueno Pedro no estaba todavía sellado con el espíritu santo hizo un pequeño tupis ahí y a pesar de que estaba al lado de Dios no le importó ¿qué pasó con Pedro pastor? él no estaba con el espíritu y algo pasó él andaba con Jesús supuestamente lo que hizo era para defender al Señor pero a Dios no le agradó lo que hizo y lo que demostró es que no tenía paz el verso 10 dice entonces Simón Pedro que tenía una espada la desmainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco then Simon Peter having a sword drew it and struck the high priest servant and cut off his right ear the servant's name was Malchus Jesús entonces dijo Pedro mete tu espada en la vaina la culpa que el padre me ha dado no la he de beber eso me recuerda cuando Job dijo vamos a recibir los buenos de Dios y los malos no eso tenía paz y sabía que tenía que pasar por ese proceso tú y yo tenemos paz y vamos a tener que pasar por diferentes procesos que no queremos pasar es que nadie quiere pasar por un proceso por una prueba pero como vamos a demostrarle a otra persona que tenga la misma prueba que nosotros y que no sea cristiano y tú seas cristiano como el que tiene la misma prueba que tú y no hay cristiano va a haber en ti algo diferente como si no hay que en medio de las pruebas tú le dices sabes que mi hermano yo también tengo una pierna rota como tú pero sabes que si tú y yo ahora yo creo que Dios baja y no suelta los patas pero you know why I have the same problem as you but you and I have a broken leg but God I believe that God can come down and fix it entonces que es lo que está pasando con muchos cristianos en los centros de trabajo en el lugar en el guindice en el supermercado en cualquier lugar hay una situación y lo que más se altera lo he visto yo cuando deben aceptar la mente así para ver lo que pasó instead of saying what happened pasó vamos a hacer primero una oración y vamos a meter malo después que Dios nos va a ayudar a su nombre eso así lo hace Dios así lo hace Dios entonces el Señor en otro pasaje bíblico él le dijo diferente le dijo ven acá si yo quiero yo clamo al cielo ahora y mi Padre me envía legiones de años de que me despierta si yo quiero yo llamo a los cielos y Dios trae legiones de años cuál fue la actitud de Pedro actúa como lo que él era todavía Pedro no tenía el Espíritu Santo recuerde que todavía Pedro no tenía el Espíritu Santo pero lo que hizo fue defender a su maestro con la espada y usted tiene que tener cuidado con su espada tenemos que tener cuidado porque hermano si rápidamente vamos a sacar la espada entonces ¿qué testimonio estamos dando? si vas a sacar una espada saca la Biblia si vas a sacar una espada saca la Biblia pero no otra cosa hermano el segundo ejemplo el oír lo que dicen otros y no hacer lo que Dios te dijo le pasó a Moisés ¿a Moisés? el siervo de Dios wow ¿qué le pasó a Moisés? en el libro de Número capítulo 20 versos 7 versos 7 del 7 en adelante aleluya bendito sea el cordero de Dios bendito sea el cordero de Dios y habló Jehová Moisés diciendo oye toma la vara y reúne la congregación oye las instrucciones de Dios tú y a Arón tu hermano y habla a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a su pérdida take the rock listen to closely to the instruction of God you and your brother Aaron gather the congregation together speak to the rock before their eyes and it will yield its water thus you shall bring water for them out of the rock and give drink to the congregation and the animals Moisés se sentía mal Moses no lo podemos ni sentir mal y tenía razón y tenía razón pero en el verso 2 dice y porque no en el verso 3 y habló el pueblo contra Moisés diciendo ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová y los hombres contendieron con Moisés y hablaban diciendo if only we had died when our brethren died before the Lord porque no había agua porque no había agua y eran unos protestones siempre estaban quejando y sacaron de Cristo a Moisés el hombre que era manso y humilde de corazón mira lo que le pasó a este hombre y no es lo que le pasó lo que le costó y lo que le costó mire hermano porque usted ve la palabra de Dios esto es tremendo y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les digo oíde ahora rebeldes estaba bien hecho y mal hombre os hemos de hacer salir agua de esta peña and Moses and Moses mira que cosa mira un detalle una curiosidad a pesar que él desobedeció la peña dio agua ahora mira el próximo verso rápidamente apareció Jehová y dijo a Moshe y Aarón por cuanto no creísteis en mí se ofendió de arriba ahora para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado y dice el último verso estas son las aguas de la resilla la resilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos this was the water of Meribah because the children of Israel contended with the Lord and he was hallowed among them la Biblia dice la Biblia dice don't say anything porque cada vez que hablamos bajo esa actitud falta de paz bajo esa actitud lacking todos vamos a decir cosas que no queremos todos vamos a decir cosas que no queremos decir porque no están en nuestro corazón se lo digo porque a mí me ha pasado y yo creo no estoy seguro para mí pensé que también y me gustan los matrimonios porque después ella viene y dice honey perdona yo no te quería decir eso y entonces honey quedaba esperando el momento sorry me too perdona mamita me and then go and eat ice cream together everything can be avoided all of that can be avoided if we can maintain an attitude of peace I'm giving you this word I'm giving you this word porque la forma en que el mundo te va a identificar a ti a mí because the world is going to identify you and I de que somos hijos de Dios that we are children of God ese que cuando tú llegas el ambiente cambia el ambiente cambia el ambiente cambia porque la gente está quejando por lo que sea porque la gente está quejando por lo que sea pero llegó el optimista ahora llegó el positivo llegó el que está enganchado con Dios oye oye pero no esperate porque tú verás Dios va a lograr y si no conocen a Dios y si no conocen a Dios el cliente va a decir yo conozco un Dios que te pueda ayudar ya tú llegaste y alumbraste yo te voy a decir una cosa usted tiene que tener un perfume cuando hablamos del perfume del perfumista la gente del mundo lo identifica aún los de Dios que están apagados cuando llega uno que está encendido oye oye no hay que pegar que está enganchado oye llegó 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 wow Dios le bendiga Dios le bendiga y aquí el otro creyente por la cara se chuparon un limón con una lanja pero entonces pero llegó el que está conectado anda con paz es con paz Dios le bendiga Dios le bendiga Amén y el que está encendido se sentó allí en medio de aquella cosa tenebrosa y horrorosa no hay cosa más fea que una cara enojada coge el celular y conté conté chismado when you're really angry take the cell phone and take a cell phone you might throw the phone how ugly you're going to look your nose gets wider los labios salen para afuera feo aunque ahora la gente se está inyectando a tener los labios no sé de dónde Cristo viene la gente no quiere ser como son viste cual paz hay una inconformidad el que tiene la pierna delgada tiene la pierna gorda el que la tiene gorda ya se ubica el que se va los blancos hay que ser moreritos y se mete en una paquia para que se le ponga la pierna y los moreritos quizás quise ser los pies negro porque ser blanca Pero los que son africanos o americanos, quiero que... Como Dios te hizo... Dios te hizo así. Dios te hizo así. Dios te hizo así. Tú eres especial. Tú eres original. No hay nadie como tú. ¡Aleluya! Si de algo usted se va a dar gloria... ¡En Dios! Dese gloria que con usted no hay nadie. Dese gloria que con usted no hay nadie como tú. Puede que alguien se parezca a usted. Pero como usted. Dios hace original. Dios hace original. ¡Levanta! 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 ¡Suéltame! ¡Yo estoy bien! ¡Suéltame! 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 ¡Pas en mi corazón! ¡Pas en mi corazón! ¡Como dice nuestro hermano Randy! ¡Randy! ¡No hay un moreno más lindo que tú! ¡Y si él se lo creía! ¡Y si él se lo creía! ¡Ya! ¡He necesitaba esa paz! ¡He necesitaba esa paz! ¡Tú necesitas paz, hermano! ¡Yo necesito paz! ¡Yo necesito paz! ¡Porque del momento yo estoy... ¡Oiganme! ¡Yo estoy hablando por mí mismo! ¡Para que el mundo vea en ti! ¡Para que el mundo vea en ti! ¡Crist's peace! cuando llegan a la casa le dan un empujoncito a la mujer cuando llegan a la casa y llengan a su esposa se le levantó un demonio que el mismo no es capaz de reprenderlo y de ellas que decimos me tienes cansada ya no puedo mas y hablando de lengua en la iglesia reprendiendo demonios rebuking demons pero al papi le dan un azote en la casa necesitamos paz nunca se olvide de esto nunca se olvide de esto cuando se ponga cuando usted le mire un demonio cuando usted le mire un demonio llévese con el corazón yo sé que lo voy a hacer cuando usted se le mire un demonio cuando usted se le mire dos veces dos fotos no se olvide de esto no se olvide de esto no se olvide de lo que se le mire un demonio no se olvide de lo que se le mire un demonio no se olvide de lo que se le mire un demonio no se olvide de lo que se le mire un demonio no se olvide de lo que se le mire un demonio que no es del señor no se olvide de lo que se le mire un demonio no se olvide de lo que se le mire un demonio no se olvide de lo que se le mire un demonio es tu esposo mis pasos doy yo no la doy como el mundo la da hermano vamos a disfrutar de esa paz estamos viviendo en un mundo tan terrible tenemos problemas necesidades a veces enfermedades cosas que no entendemos y en medio de todo eso Dios dice que tengamos paz en el medio de eso Dios nos dice que tengamos paz gracias yo necesito paz yo necesito paz si queremos avanzar un poco más en el evangelio si queremos avanzar un poco más en el evangelio si queremos avanzar un poco más en el evangelio si queremos avanzar un poco más en el evangelio si queremos avanzar un poco más en el evangelio si queremos avanzar un poco más en el evangelio si queremos avanzar un poco más en el evangelio si queremos avanzar un poco más en el evangelio si queremos avanzar un poco más en el evangelio si queremos avanzar un poco más en el evangelio si queremos avanzar un poco más en el evangelio si queremos avanzar un poco más en el evangelio si queremos avanzar un poco más en el evangelio si queremos avanzar un poco más en el evangelio si queremos avanzar un poco más en el evangelio es la verdad es la verdad y una vez la patola me dijo siervo at that time my wife told me servant at that time I felt a oil coming down good good Necesitamos paz Esto parece cómico pero no es Yo mismo me cualifico y me califico cada vez que yo veo como que Every time I examine myself Let me go pray because I'm not walking I don't know the world that keeps going like that He has the machine to cut heads off No We're not here to offend anybody Nobody has to offend us With the right that God gives us We can claim any situation Without fighting Sometimes My story is good to know that I am gonna ask the people que todos tenemos y si yo voy preguntando silla por silla todo el mundo me va a decir a mi pastor a veces a veces hay cosas que me sacan por eso Dios manda esa palabra porque Dios quiere que trabajemos con eso porque si nosotros logramos trabajar con eso mejorar eso vamos a tener un mejor una mejor vida espiritual y con fruto del Señor ponte de pie conmigo gloria a Dios a su nombre santo Dios hay una iglesia que no es la iglesia evangélica pero sabe como yo se saludo dentro de la iglesia peace ¿quiénes son? la iglesia que ellos te saludan y dicen paz en eso están porque nosotros cuando llegamos a salud dicen no nos pase ¿qué le dijo a Jesús cuando se le presentó a los discípulos allá? ¿qué le dijo? paz a vosotros paz a vosotros el Señor sabía que necesitamos paz Dios sabía que necesitamos paz quizá hay alguna aflicción que tú tengas alguna situación que tú tienes que te ha robado la paz que por más que tú quieres tener esa paz no la encuentras no la tienes no importa si quieres tener esa paz no puedes encontrarla pero Dios quiere dar esa paz está en esta gloria a Dios gloria a Dios habrá de aquí valiente ¿es there a grave person here? que venga esta a chocar 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 yo no voy a orar por ti y no voy a orar por ti que sea Dios el que deposite en tu corazón más paz yo no digo que tú no tengas paz pero yo digo que tú necesitas más paz vamos a hacerlo por fe que Dios te capacite a aguantar más a tu esposo a tu esposa a tus hijos a tu jefe a tu familia madre gracias vamos a orar llevarte su mano al cielo padre que en nombre de Jesús estas palabras primero las recibo yo y te pido por mis hermanas mis hermanas yo sé que todos necesitamos paz necesitamos de tu paz que es la paz que nos hace feliz que es un bálsamo para nuestro corazón y que teniéndola y practicándola cometemos menos errores Señor y que ahora le respondemos respondemos mejor cuando tenemos la paz ayúdanos en esta tarde y siempre a exhibir tu paz Señor y que el mundo nos reconozca y crea que somos hijos tuyos por la paz que vamos a exhibir a partir de hoy la gloria y la honra es tuya y te doy una gracia por tu palabra porque tu palabra nos enseña tu palabra nos aconseja tu palabra nos lleva de tu mano Señor bendice a tu pueblo mira todos los que vinieron al frente Señor mira los que quedaron atrás también bendice toda tu iglesia Señor queremos ser mejor cada día gracias por tu palabra Dios mío que es la que nos está ayudando bendice cada una de las familias de esta iglesia cada líder cada matrimonio cada joven cada juvenil cada niño Dios mío llévate todo espíritu de contienda de nuestras vidas y a no manso y humilde de corazón tuya es la gloria y tuya es la honra salimos de este lugar pero nunca amane tu presencia llévanos con la bendición del Padre Hijo y Espíritu Santo el que tiene paz como dice saludarlos unos a los otros